Almacenamiento, packing, distribución, envíos, seguimientos, recepción. ¿Todas estas palabras te suenan complicadas? Olvídate. Nosotros nos encargamos. Somos Paqué. Y llegamos para que tu logística deje de ser un problema. Olvídate de las demoras, de los envíos, de las recepciones. Olvídate de tener un almacén o bodega. Olvídate de preparar los envíos. Olvídate de todo el ciclo de distribución de tu empresa. Porque nosotros en Paqué nos encargamos de todo para que tú te concentres exclusivamente en aumentar tus ventas. Nos encargamos desde la recepción de tus pedidos hasta la entrega del producto en las manos de tu cliente. No esperes más. Conecta tu e-commerce a Paqué y concéntrate en aumentar tus ventas. Nosotros nos encargamos de tu logística. Paqué. Volvemos fácil la logística de tu empresa.